Saludos, aquí nos encontramos con Fernando Canales, nuestro director técnico a Selección Nacional de Puerto Rico de Natación y abanderado de las Olimpiadas de 1984 de Puerto Rico. Fernando, saludos. Fernando, ponnos en perspectiva este logro que ha hecho este joven de ganar su tercera medalla. Una de bronce en el relevo 200 libre, una de oro en el relevo 200 combinado y hoy una de plata en 400 metros combinado. Ponnos en perspectiva, ¿quién es Yarot y cómo ha llegado, cómo ha sido este logro en el día de hoy? Bueno, Yarot y yo llevamos dos años trabajando juntos y ha sido una gran alegría para mí, al igual que una bendición, porque ese muchacho es un alma de Dios, tiene un corazón de oro y ha vestido a Puerto Rico de oro, plata y bronce. En los primeros tres días de esta competencia, Yarot entrena tan duro como cualquier otro y he tenido la dicha trabajar en muchos países.